¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero estén súper bien, yo soy Legpe Kim y estamos empezando la serie de mods. Vamos a ver qué tal nos va, ok. Ay, déjenme, le bajo tantito el volumen. Vamos a ver qué tal nos va. Estoy muy, pero muy contenta de que por fin ya vamos a poder subir mods aquí en Minecraft, la verdad. Y bueno, en total son 20 mods, ok. El que súper batalló para instalarlos y demás. Miren un elefantito, el que súper batalló para instalarlos y demás fue mi novio. Fue el quien se rompió la cabeza, así que hay que darles crédito. Porque la verdad yo soy una persona con muy poquita paciencia. ¿Tú qué me ves? Entonces, pues vamos a ver qué tal nos va. Ay, no, aquí no es esto. Ok, vamos a empezar por lo básico. Son 20 mods, no sé si ya se los había dicho, creo que sí. Entonces, pues tengan la paciencia porque obviamente no voy a iniciar la serie sabiendo todo, ¿verdad? Ya habíamos jugado antes, antes de empezar la serie de más. Esperen, porque como hay mantarrayas, luego me bajan la energía. Genial. Ay, no, 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 no. Ok, y bueno, lo primero de todo es fijarme si dónde hay ovejas y demás. Porque si me agarra la noche se vuelve muy imposible que sobreviva. Entonces, eso es lo primordial ahorita. Fuera de cualquier otra cosa. Ya tuve la suerte de encontrarme una luego, luego, entonces no hay tanto problema. Y no empecé la serie... Ay, cabrón. No empecé la serie así como que luego, luego... Miren conejos. Este, digamos que cuando le puse el nombre y todo, este, porque cuando está cargando el mundo se traba tantito. Por obviadad, ¿no? Digo, obviamente, pues se tiene que empezar a cargar todo y demás. Entonces, este... Pues mejor así para evitar el momento laggy de Minecraft. Aquí se ve que está bastante tranquilo porque, bueno, como ya pudieron notar, pues tenemos el biomes instalado. Entonces, este... Necesito un lugar tranquilo para vivir porque luego sí se pone bien intensa la situación. Ay, güey, ya no tengo... Ya me estoy quedando con hambre. Miren, son cerdovacas. Cerdovacas. Ven, güey. Ven, güey. Ay. Te llevaste mi pico. Ahí está. Ah, miren, ahí hay otra ovejita. Ay, ahí hay otra. Oh, ya. Ya vamos a poder jugar bien. Ok. Espérame, me dices que... Está medio imposible matarlas. Ahí está. Dime que sí me dio lana. Sí, sí me dio. Ay, güey. Ay. Hay muchas cositas extrañas. No manches. Ay, bueno, miren, sirvió que me alejara para que responieran más ovejitas. ¿Eres tú? Ah, sí, sí eres tú. Ya. Ya nos podemos dejar de preocupar. A ver. Light Grey Wool. Sí es esto, ¿no? Y... Sí. Ya. Ahora sí, ya nos podemos preocupar por lo otro. Ay, güey. Me quedé con hambre bien rápido, amiga. Yo creo que me voy a tener que comer la carne cruda. Híjole, no, es que no me va a alimentar nada. A ver, entonces déjenme... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Déjenme un pico rápido. Otro pico. Ay, qué es eso. Déjenme un pico. ¡Ay, son tortugas! A ver, y déjenme aquí quito. Híjole, lo malo de aquí es que... Ah, miren, luego, luego encontró. Porque cuando estábamos haciendo el de prueba... Este... Hoy tuve que bajar un buen de bloques para poder encontrar la piedra y eso estuvo horrible. Ay, bueno. Este, les empiezo a explicar tantito de los mods que hay. En principio iban a ser solamente 16 mods, ¿ok? Pero tuvimos problemas al momento de querer cargar algunos mods. Más bien, no al cargarlos. O sea, cuando jugábamos, jugaba súper bien, súper fluido y demás. El problema empezó cuando quise grabar. Se trababa cada, no sé, 10 segundos. O sea, se friseaba horrible. En Minecraft era imposible. Entonces, este... Pues la verdad no. Ni yo lo disfrutaba. O sea, ya estaba harta porque pasara. Creo que era el tercer intento. Hice tres intentos y no funcionaba. Entonces, este... Pues ya... Lo que hicimos... De hecho, la serie debió de haber empezado ayer. Pero, o sea, es que era imposible. Porque, pues, como estamos súper noobs, todavía, pues, no sabíamos qué onda. Y, pues, ya mi novio se la paso investigando en la noche. Y nos hizo a favor Axel, este pingüino, para la gente que no lo conozca o lo identifique mejor de esa manera. Nos hizo el favor de decirnos cómo era, este... O cuál era el errorcito que teníamos, ¿no? Y, pues, era bastante simple. Era bastante simple. Lo único que pasaba, pues, era que necesitábamos... Este... Teníamos el Java de 32 y necesitábamos el de 64. Entonces, pues, estaba medio imposible, la verdad. Y ya. Y creo que también le aumentó la RAM. Sí, ¿no? Sí se la aumentaste. Ajá. Le aumentó la RAM. Y, pues, ya. Así ya nos quitamos de muchos problemas, mis. Cómo ven. Y, pues, ahorita a ver qué tal nos va. Este... Bueno, uno de los principales mods que tenemos instalados, pues, es el de Biomes, como ya pudieron notar. Ok. Ese es uno de los principales. Otro de los principales, pues, es el de Mod Creatures o Mod Creatures. La verdad, no me acuerdo bien cómo se llama. Tenemos el 3D Capitator. ¡Ay, güey! ¡Qué chico! Ya me estaba resignando a cortar uno por uno. ¿Listo? ¡Oh, my God! Ahí les va, amiguis. ¡Yay! ¡Wey! ¡Navidad! Siempre quise usar este mod, migui, se los juro. ¡Ay, qué bonito es lo bonito, migui. ¡Ay, güey, eh! Ahora sí me surtí. No, pues, ya. Hay muchos gatos aquí, ¿no? Demasiados gatos, diría yo. No me dejan concentrarme, Dios. ¡Ay, qué padre se sintió eso, amiguis. De verdad, fue una realización inmensa. Yo dije, no, pues, ahorita voy a tener que sacarles plática en lo que termino de cortar uno por uno. ¡Ay, qué padre! Ok, entonces, vamos a hacer la casa aquí. Ok, este... La vamos a hacer por aquí, por el centro. A ver qué tal nos va. Eh, ¿qué? ¡Oh, sí! ¡Oh! Ok, ok, a ver. A ver, según mi novio se pueden domar los caballos con... ¡Ay, qué bonito estás! Con manzanas. ¡Ay, güey! Vamos a ponerle... Negrito. ¡Ay! ¡Hola, negrito! ¡Ay, estás ya bonito! Ok, ya. Oigan, pero entonces ya me puedo abastecer. ¡Ay, güey! Ya tengo que hacer mi casa. O bueno, incluso, ¿saben qué puedo hacer también? Mejor vamos a hacer eso, amiguis. Miren, ¿eso es un león? ¿Eso es un león? ¡Oh, my God! Espérense, ¿y mi mesita de crafteo? ¡Ay, shit! Voy a hacer... Lo que voy a hacer rápido va a ser, este... La cama para dormirme, antes de que me respondan mobs. Espero que también funcione aquí, si no, ya valí. En el primer capítulo, Epic Fail. Ok, esto es lo que vamos a hacer, amiguis. ¡Maldito pasto! Ahí está. Espero que no me maten. Es que no me quedo de otra. Ahí está. ¿Eh? Ese es instinto supervivencial en Minecraft. Creo que ni existe esa palabra. Y negrito. Ya se escapó negrito. Se fue de grito. Bueno, en lo que hacemos la casa, les voy a explicar. Eh... Ese circulito que ven allí a la izquierda, no derecha. ¡Qué madre! Ajá, ese circulito que ven a la derecha. Oigan, niñacha. ¿Ya me la acabé? ¿A poco sí se daña? O... O... Este, ese circulito que ven allí a la derecha. Que dice Disable o algo así. Bueno, pues ese nos va a servir bastante para poder encontrar minerales más, 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 más rápido. O sea, el doble de rápido que podían haber imaginado. ¡Pinche pasto! Entonces, este, está super bien. Eh... Como funciona, pues... Es un poquito complicado de explicárselos. Mejor sería que lo vieran funcionando. Este... Pero bueno, más o menos por decir algo. Yo bajo a una cueva, ¿no? En la cueva ya me va diciendo, eh... No en qué capa estoy, sino qué es lo que hay en esa capa, ¿no? Por ejemplo, si hay un recuadrito de color blanco, quiere decir que es un mineral. La verdad, ahorita no me sé los colores bien. Pero quiere decir que es un mineral, ¿ok? Si hay cuadritos color rojo, no sé, puede que sea redstone, por ejemplo, ¿no? Entonces... ¡Ay, negrito! ¡Ay, me responde! ¡Ja, ja, ja, ja! Este... Y así. Entonces, yo creo que nos va a ser demasiado útil. Mi novia hace ratito estaba jugando y dice que encontró montonazos de diamante. Y, pues bueno, yo creo que dejar de sufrir en una serie de eso, creo que lo tenemos más que merecido, amiguis. Fueron demasiadas series sufriendo por encontrar diamante. Entonces, nos lo merecemos. Oye, también, qué padre, se me reemplaza la madera, ¿verdad? ¿No? Bueno, otra cosita que también se instaló es de que podemos crear ventanas de colores. ¿Ok? El crafteo es un poco tedioso. No es complicado, es más que complicado, es tedioso. Pero se ven geniales, 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 amiguis. Cuando los vean van a decir... ¡Ay, wey! Bueno, si son así como yo, ¿no? Que nunca vieron tantos mods juntos, pues... Pues sí se van a impactar. ¿Qué otros mods hay? A ver, este... Bueno, está el Tridecapitator, como ya vieron. Está el Ney, que yo creo que es básico. Está el Optifine. Está el Jammies Furniture, que es... Saben que tengo una cierta obsesión con ese mod. Desde mi mansión de Lara Croft. Este... ¿Qué otro? Bueno, el de los minerales. Hay más ores también. Podemos encontrar esmeraldas más fácil. Este... Ah, está el de que, por ejemplo, cuando vas nadando, se ve como... O sea, como mueve los bracitos tu mona. Eso... Eso lo vamos a ver después, miguis. Miren. ¡Ay, qué bonito! Es una mona feliz. Ahorita que vayan a nadar, que tenga la necesidad, les voy a enseñar. Se van a orinar de la risa. Ya quisiera yo nadar así en la vida real, miguis. Se los juro. Este... El de Bayon ya se los dije. ¿Qué otros? Ah, bueno, está el de comida. Eh... Podemos encontrar chiles, pasteles... Eh... Pues varias cositas, la verdad. No, todavía no me sé muy bien todo. Pero bueno, hay uno de comida. Eh... ¿Qué otro? Híjole, es que son 20 milis, la verdad. Para que me acuerde esta caña. Y bueno, yo no en principio les había dicho que iban a hacer 16. Y este... Y sí, ya me había espantado porque dije, ¡Chin! Se me hace que no va a correr tanto motla como... Pero no, digo, creo que ahorita ya... Supongo que ya no va a fallar. Entonces, va a ser un gran logro. Y pues bueno, a ver qué tal nos va. Este, recomendaciones, aceptan de todas. Ah, también está la de los hornos poderosos. Que pones un horno en medio y la llenas alrededor de, por ejemplo, hierro. Y lo que hace, pues es que... Genera más rápido las cosas, ¿no? Ya si ese es uno poderoso de diamante, pues imagínense. Ese es otro. No sé si también es uno de unos cofres. Ah, sí, también está. Entonces, bueno. Todo eso lo vamos a ver poco a poquito, mis. ¡Hola! ¡Ay, casi te pego! Alguien se está matando con alguien. Ok, a ver. Vamos a quitar esto. Digo que todo esto se quita más rápido con una cubeta. Es lo recomendable. Pero bueno, ahorita ni siquiera hierro tenemos entonces. Y ahorita hago mi puertita. Va a estar muy poderosa, amigos. Igual, o sea, el objetivo ahorita es como uno survival normal. Este, pues... Ay, güey, ¿quién se está matando? Pero con... Con mods. Este, entonces ya es un super mega gran plus, amigos. Y lo importante aquí, pues, es que ustedes si ven que me trabo en algo. O si ven que podría llegar a mejorar alguna cosa. Ustedes ya me lo dicen. Yo creo que ustedes saben más de mods de lo que yo sé. ¿No? Entonces, pues, entran todos. Nos vamos a ir ayudando. Por ahorita... No sé si esos los jale. Creo que sí. Este, por ejemplo, los de... ¿Cómo se llama? Los de... Que son como máquinas. O sea, que ya está súper potente ese... Uy, creo que esa cosa me... Me ataca. Lo voy a matar de una vez. Lo que sea. Se ve agresivo. Este... Ah, el de, por ejemplo, el de las máquinas. La verdad, yo creo que nunca voy a jugar ese. Porque está bien complicado jugar con esos. Yo, o sea, yo veía las series y decía, ¿qué es eso? Entonces, la verdad, prefiero ahorrarme la... La mala onda y... ¿Qué iba a hacer? Así. Voy a poner esto. Vamos a hacernos esto. Vamos a hacer esto. Ok, hacemos esto. Necesito un cofre también. Bueno, de hecho, vamos a hacernos una vez dos. Porque nos llenamos muy rápido de todo. ¿Saben qué es lo único que veo medio mal? Que están súper lejos los demás biomas. Entonces, se me hace que... Me voy a tener que alejar bastante. Eso está un poco mal. De mi casa, cuando necesite ir a explorar o simplemente, no sé, hacer cualquier cosa. Ok, ahorita vamos a ir por... Por arena. Ok. Y, bueno, por ejemplo, el crafteo de la arena para hacer... Bueno, para hacer los vidrios de colores. Necesitas encontrar los ores que les comenté hace ratito. Por ejemplo, hay unos de color verde, hay unos de color morado. Ah, no sé si rosa. Creo que rosa no. Ah, miren, hierro. Genial. Y, bueno, la otra vez que estaba jugando, amiguis, este... Bajé a una cueva y había un mob medio raro. No sé si era un fantasma o era un hombre lobo, no sé. Pero se escuchaba súper feo. Me asusté bastante. Miren, por ejemplo, vean el circulito del lado derecho. ¿Ya vieron cómo hay un círculo blanco? Digo, un círculo, ¿eh? Un cuadrado blanco. Pues eso indica... ¡Ay, cabrón! Eso indica que hay minerales cerca. ¿Ok? Pero solo me indica los de esta capa. Si, por ejemplo, yo bajo una capa, ya no me indica nada. ¿Ok? Y así con todos los minerales. Ay, creo que necesito velas. Bueno, si no, ahorita regreso aquí. Le hacen bien chistoso las ovejas. ¿O qué era? No, eso es como una cabra, ¿no? ¿Quién sabe? Ya necesito salir más. No, si es una cabra. ¿Quién sabe? No, y... Hagan de cuenta que teníamos un mundo que era de prueba. Este... Y así nos estuvimos horas probando los mods y todo. Y me encontré con un bioma de color rojo. Creo que es el de volcánico o algo así. Y estuvo muy chistoso porque... Hay cobras, o sea, hay serpientes bien poderosas en ese bioma. Y la serpiente, se los juro, amiguis. O sea, es como que se asomó. Y me vio con cara de muérete o no sé. O sea, estuvo súper feo. ¿Cómo me volteó? A ver. A ver, espérenme. ¿Dónde está la arena? ¡Ay, sí! ¡Mírenlo! Es un minico. ¡Ay, un conejito! Ya tengo un caballo. Ya paqué un pinche conejo. No, gracias. Espero que no se vaya negrito. Porque si se va negrito, me voy a deprimir. O escucho un enderman. No, amiguis. Y luego vi los hombres lobo y dije... No, ya. Los enderman es así como... Ah, un enderman. Los zombies, ah, un zombie. El creeper, ah, un creeper. O sea, ahorita ya lo que me preocupa son los ogros. Los hombres lobo. Y la verdad no sé qué otros tipos de enemigos hayan. Pero están cañones. Ya pensé que no tenías ojos. Dije, ay, que me ven. Yo creo que más o menos con esto. Porque de todas maneras vamos a hacer paneles. Entonces no va a ser tan necesario que... Que ocupemos tanto. Ok. Ya sí, con eso. Sí, espera. Es que estoy... Estoy checando que no haya nada extraño. Ok. Poco a poco, mis. Poco a poco. Y también poco a poco se van a ir dando cuenta que mods tengo instalados. Porque la verdad ahorita de acordarme, pues no. Les dije el... Cabrón. Súbete, 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 súbete. Ya me voy. Adiós, mundo cruel. Ay, ya se está haciendo de noche, ya se está haciendo de noche. Ok. Ay, un enderman, un enderman. Correnle, correnle, correnle. Oh my God. Imagínense que hubiera valido a Gorro en el primer capítulo. Hubiera sido un super fail, me dice, se los juro. ¿Qué es eso? No, 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 culero, no, culero, no, culero, no, culero, no, culero, no, culero. Agua, 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 agua. ¿Qué hace un pinche fantasma en mi casa? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! No, 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 no se sujete, no se sujete, no se sujete. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Jesús, ya córrele, Kim, corre, corre, corre. Salte de aquí, salte de aquí, salte de aquí. De grito, protégete de los zombies Sí, eso, eso, protégete ¿Qué hace un pinche fantasma en mi casa? ¿Viste eso? Pues ese era el que yo les decía que vi Lo invoqué ¿Qué es eso? No, 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 no es cierto No es cierto Oh, Jesús, miguis Holy shit Necesito poner antorchas a como dé lugar ¿Qué hace un fantasma en mi casa? Ok, bueno, miguis Vamos a seguir con el segundo capítulo Más después, en el siguiente episodio No sé, lo siento es que estoy un poco nerviosa No sé qué hace un fregado fantasma en mi casa Y bueno, espero lo hayan disfrutado tanto como yo Más o menos ya vieron una probadita de lo que se va a venir De lo que se va a venir Entonces, pues para que me apoyen si pueden Si les gusta, dejen su like, por favor Les propongo algo Igual que la de uno por uno Si esta serie logra 300 likes Este, de... Sí, 300 Porque pues... O sea, esto lo hago por gusto 300 likes Capítulo diario ¿Ok? Entonces, bueno Yo con esto me despido Espero lo hayan disfrutado Dejen su like si les gustó Cuídense muchísimo Nos vemos Adiós Bye, miguis Oye, espérate ¡Negrito! ¡Negrito! ¿Y negrito? Ay, quería que les dijera adiós, negrito Bueno, bye, miguis No, 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 no